Música Hermano, escucha Marquino, vamos a trabajar Para el progreso del pueblo, para salir del atraso Uniendo todo se ve, uniendo todo se logra No seas pesimista, si piensas que quieres decirlo A mi me aborrecieron, gracias le digo a un hermano A mi padre lo arrancamos yo, un matrimonio judío Solamente porque él era el primer en su trabajo Solamente porque él era el primer en su trabajo Pueblo de nombre Cochamarca, tú eres la tierra que vio a ti Hoy desde el complejo que canto, que tus hijos me aborrecen Música A mi me aborrecieron, gracias le digo a un hermano A mi padre lo arrancaron, como a Cristo lo subió Solamente porque él era el primer en su trabajo Solamente porque era el mejor en su trabajo Pueblo de nombre Cochamarca, esa es la tierra que yo nací Hoy desde el lejos pues le canto, aunque tus hijos me aborrecen Pueblo de nombre Cochamarca, esa es la tierra que yo nací Hoy desde el lejos pues le canto, aunque tus hijos me aborrecen Pueblo de nombre Cochamarca, esa es la tierra que yo nací